Ataque ucraniano contra un depósito ruso de municiones en la península de Crimea El ejército ucraniano confirmó estar detrás de esta agresión con drones que obligó a evacuar a la población y paralizó el tráfico de la zona. Ucrania lanzó a inicios de junio una contraofensiva para reconquistar territorios perdidos desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 y además de Crimea, que Moscú se anexó en 2014. Por su parte, el ejército ruso denunció la muerte del periodista Rotislav Yuravlev de la agencia de prensa estatal Riyanovosti en un bombardeo ucraniano en la región de Zaporilla. El 22 de julio, alrededor de las 12, unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque de artillería contra periodistas de Izvestia y Riyanovosti, que preparaban materiales sobre los ataques ucranianos con bombas de racimo en la región de Zaporilla. En Konstyantinivka, en la región de Donetsk, los servicios de emergencia trabajaban por apagar el fuego tras un ataque ruso. Las tensiones han aumentado después de que Moscú pusiera fin al acuerdo que facilitaba la exportación de granos desde los puertos ucranianos del Mar Negro. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para desbloquear cuanto antes el corredor comercial. Discutimos con el señor Stoltenberg nuestros pasos para desbloquear y garantizar la operación del corredor de cereales. En nuestra cooperación hemos avanzado a un nuevo y más alto nivel en el Consejo OTAN-Ucrania, y este mecanismo puede funcionar. Presente a Jens una propuesta para tratar en el Consejo consultas de crisis relevantes. Esta reunión tendrá lugar en los próximos días, podemos superar la crisis de seguridad en el Mar Negro. El bloqueo de los granos ucranianos causa preocupación por su impacto en el aprovisionamiento de alimento en varias regiones del planeta.